Lunes, 13 de diciembre, Bienvenida en Express. Vicente Fernández falleció ayer domingo a los 81 años de edad. La arena Vicente Fernández permaneció abierta durante toda la noche para que los fans del cantante pudieran despedirse de él. Del 1 al 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe recibió a 12 millones de peligreses. El gobierno capitalino informó que hubo saldo blanco. La caravana migrante logró llegar ayer domingo a la Basílica de Guadalupe luego de tener un enfrentamiento con elementos de la policía capitalina en la carretera México-Puebla y que dejó un saldo de 17 días. Las terapias de conversión quedan prohibidas en Canadá. Así lo dieron a conocer las autoridades a través de redes sociales quienes comunicaron que quienes sometan a alguna persona a este tipo de tratamientos será sancionada. El Reino Unido elevó este domingo su nivel de alerta de 4 a 5 por la nueva variante Omicron en el país. Este nivel de alerta implica mayor presión sobre el Sistema Nacional de Salud que está a punto de llegar a su límite de capacidad. Se dio a conocer que Dua Lipa ofrecerá dos conciertos en nuestro país como parte de su gira del próximo año. La cantante se presentará el 21 de septiembre del 2022 en la Ciudad de México y el 23 de septiembre en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. La pre-venta en los boletos serán el 15 y 16 de diciembre. Misindia Karnasca Urzandú se coronó con Miss Universo 2021 y recibió la corona de parte de la mexicana Andrea Mesa. La representante del país asiático logró coronarse superando a la paraguaya Nadia Ferreira. La asociación de prensa extranjera en Hollywood anunciará hoy a los nominados a los globos de oro. Premios que no serán transmitidos por televisión tras las acusaciones de corrupción y falta de diversidad. Es todo en Express, ya te informaste así de rapidito y no se te olvide descargar el podcast que tenemos disponible en Spotify con más noticias. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.